¿Qué onda amigasos? Pues el día de hoy les traigo este kit de Tuibito o Hama Beats, como ustedes lo conozcan, muy práctico, la verdad me divertí muchísimo haciendo este personaje, que en lo particular me encanta y es Yo Soy Groot, me gusta muchísimo, muchísimo, la verdad este personaje, espero también les guste a ustedes, como les dije me divertí muchísimo y si tú quieres adquirir estos Hama Beats, te voy a dejar aquí en la cajita de información un grupo de Whatsapp en el cual puedes ingresar y ahí te los van a vender, te voy a decir que trae todo este kit, bueno este es el kit que trae, vean, viene en su estuche, tiene 40 mil piezas, son 15 colores diferentes, una pinza, el molde, un pliego de papel encerado y un instructivo, de verdad que está súper súper padre, como les digo aquí en la cajita de información agregaré el Whatsapp y ustedes lo pueden comprar directamente hasta su casa, bueno vamos a empezar a abrirlo para que vean nombre, de verdad que me enamoré y este lo recomiendo muchísimo, muchísimo que lo compren, porque pueden hacer diferentes figuritas, pueden hacer llaveros, no hombre es infinidad, lo que más me gustó es que también se pueden hacer o bueno decorar protectores de celulares, bueno trae esta tablita, que es para acomodar los tubitos, vean de esta forma, ahorita las voy a abrir para que vean más o menos como es, esta tablita tiene unos piquitos que es donde se acomodan los tubitos y de verdad que está muy práctica, vean, bueno de estas hay circulares y hay una cuadrada, en esta ocasión nos llegó la cuadrada, bueno vamos a abrir, y bueno trae 15 colores en total, trae estos que al inicio no sabía para que eran, pero después ya supe para que eran, son como separadores, bueno yo los utilicé así, y aquí tiene el papel encerado y tiene lo que son las instrucciones, se supone que primero tienes que acomodar los tubitos de la figura que tú quieras, después tienes que poner el papel encerado y el tercer paso es plancharlo, si, plancharlo con una plancha de ropa, y el cuarto paso es despegarlo, voltearlo y después volver a poner el papelito y volverlo a planchar para que quede todo bien pegadito, y bueno, estas son las instrucciones rápidas, verdad, a lo que yo leí, y bueno miren aquí están ya los colores que trae, ah y también traen unas pinzas, que estas no las ocupé mucho realmente, pero pues están súper padres, porque se supone que agarras, pero vean, yo agarré y hice esto, se me hizo mucho más fácil hacerlo así con los dedos que con las pinzas, pero bueno, aquí ya esa decisión de ustedes, vean, como trae unos piquitos que son donde se ponen los tubitos para que no se salgan y poder pues formar nuestro dibujo, este que le digo que yo los utilicé como separadores, no sé si sean realmente separadores o que es lo que sean, pero yo los utilicé así, bueno, ahora vamos a hacer el diseño de crew, y bueno, esto es lo que realmente este, trae este set o este kit de cuatro mil piezas, cuatro mil tubitos, y está muy práctico, y bueno, pues recuerden que si lo quieren adquirir en la cajita de información, les dejo el grupo de whatsapp para que se unan, y ahí les van a dar toda la información respecto a los costos, y si tienen envío gratis hasta su domicilio, aquí ya es dependiendo de donde vivas, pero creo que a todo México es envío gratis, igual, este, únanse al grupo de whatsapp, a ese grupo de whatsapp, y ahí les estarán dando la información, bueno, pues entonces vamos a empezar con estos, este kit de tubito, súper divertido, ¡vámonos! bueno, yo empecé pues con la aplicación que ya les dije que me gusta muchísimo, que es Pinterest, y bueno, aquí vamos a poner llaveros de Hamabits, así, y nos van a salir bastantes, aquí, pues ya ustedes van a elegir cual quieren, este me gusta muchísimo, pero a mí me gusta más, este, que es, yo soy Groot, lo pueden descargar sin problemas, y bueno, ya que está así, lo vamos a empezar a ver, vean, aquí ya lo tengo, y vamos a empezar a colocar nuestros tubitos, siempre les recomiendo que empiecen por la parte del medio, no lo hagan muy a la orilla, porque si no, se les puede salir lo que viene siendo el diseño, vamos a empezar colocando los mismos colores, realmente es un patrón de cruz, así se llaman, como la costura punto de cruz, bueno, vamos a ir poniendo así los colores que traiga el diseño, en este caso casi todos son chocolate y kaki, entonces, bueno, vamos a irlos poniendo así uno por uno, como les dije, yo me hallé más con los dedos que con las pinzas, pero aquí ya es la decisión y cuestión de ustedes, vean, vamos a empezar con el tono kaki, y bueno, pues así vamos a irla haciendo con todas las tonalidades que necesitemos, obviamente todas las tonalidades que necesité para este diseño, las traía el kit, así que pues tú quieres exactamente este diseño, pues puedes adquirirlo, ya les dije por whatsapp, bueno, aquí ya hice la parte del cuerpo, ahora vamos a empezar a hacer la parte de la cara, como les dije, es súper divertido hacerlo, así que las invito, de verdad las invito a que lo hagan, es divertido, es un poquito tardado, a lo mejor yo me tardé para hacer este video como unos 20 o 30 minutos, pero la verdad me gustó mucho como quedó, y me divertí muchísimo, lo mejor es que lo puedes hacer con tus hijos, es un entretenimiento bastante bueno para tus hijos, lo mejor es que se divierten, solamente sí que tengan mucho cuidado niños, háganlo con supervisión de algún adulto, porque si van a utilizar la plancha, obviamente es caliente y puede pasar algún accidente, entonces siempre con supervisión de algún adulto, ojo, también los estimulan mucho a aprender donde van los colores, también pues tienen que pensar, ¿verdad?, cuántos puntos hay y todo eso, entonces es muy bueno para los niños, y ustedes también, ¿verdad?, para desestresarse un rato y queda algo súper bonito, bueno, aquí tenía dos vueltas de kaki, pero yo solamente hice una porque no tengo tantos, pero la verdad quedó muy muy padre, vamos a seguir con la parte de la coronita, bueno, esa parte que tiene arriba el grud y que es muy bonita, tiene sus hojitas y todo eso, se supone que las piezas verdes son las hojitas, entonces bueno, ya que terminamos, vean, ya casi voy a terminar, hay que retomar todo, todo, todo bien, acomodarlo, igual se pueden ayudar con las pinzas, bueno, ya que están así nos vamos a traer una plancha, pero vamos a tener un trapo, lo vamos a poner abajo, después vamos a colocar el papel de esta forma encerado, y vamos a pasar la plancha, ojo, la plancha debe estar bien caliente, y tienen que presionar un poco, ah, y aquí va a variar dependiendo que tan pegado lo quieras, verdad, porque puedes dejarlo que se vean los hoyitos, o puedes dejarlo que no se vean, miren, ahorita les voy a enseñar, como por ejemplo aquí, la parte de izquierda de su pantalla, tiene algunos hoyitos, y la parte derecha no, de la cara del grupo, bueno, entonces vamos a despegar, de esta forma, con mucho cuidado, porque eso está caliente, si tú por el otro lado lo quieres dejar así, pues así lo dejas, si no, también le puedes dar una plancha, que es lo ideal, o lo que menciona, el instructivo que viene en la cajita, pero aquí ya es la decisión de ustedes, bueno, de esta forma ya vamos a terminar, y yo les comento que pongan el papel, de donde tiene la parte brillosa, hacia abajo, para que no se pegue, y bueno, pues también les comento que pongan, algún trapito, para que no vayan a descomponer el mueble, o donde lo estén haciendo, yo en este caso lo estaba haciendo, en la mesa del comedor, y listo, tengan mucho cuidado, porque está súper caliente, y bueno, ya que lo tenemos, lo tenemos de esta forma, vean, en uno de los orificios de arriba, pasaríamos, lo que sería la argolla, de nuestro llavero, yo ahorita no tengo argollas, pero si quería hacerlo, porque ya lo tenía aquí, y de verdad me gusta mucho este personaje, y quería enseñárselos, pero después estaré decorando, una funda para celular, para que ustedes puedan ver, como se utiliza, recuerden darle a hito arriba, suscribirse al canal, y activar la campanita de notificaciones, vean, es muy similar, como les dije, si ustedes lo quieren así, o lo pueden dejar como en hoyitos, como está este gru, que ven aquí, cualquiera de las dos, está muy bien, pero a mí me gustó, que se viera así como, pixeleado, aquí ya es la decisión de ustedes, nos vemos en el próximo video, que tengan una excelente tarde, que Dios me los bendiga, y recuerden, si quieres adquirir esto, únete al grupo de whatsapp, déjame en comentarios, que te pareció, y si te divertiste conmigo.